¡Suscríbete al canal! Nos vamos luego a la sección de League of Legends, buscamos el ranking 1 vs 1, que es este de aquí. Tengo que acordarme siempre de apagar el móvil cuando estoy haciendo un vídeo, de apagarlo o por lo menos de silenciarlo. Y le damos a este botón, como veis nos saldrá el ranking directamente, le damos a este botón, apúntate, nos pasará otra página en la que nos pedirá confirmar y poner o cambiar el nombre de invocador, que tenemos en el LOL, poner el bueno. Lo normal es que lo pongas cuando te inscribes y tal. Una vez estemos inscritos y lo hayamos confirmado y todo el rollo, nos vamos a esta pestaña de aquí, a la del mando, partidos, hacemos clic, nos pondrá una serie de partidos que hay y aquí donde a mí me sale apúntate, porque todavía no me he apuntado, os saldrá un botón que se llama jugar partido, iniciar partido o algo así. Simplemente le dais al botón y una vez estéis ahí, podréis o aceptar retos que otro jugador haya lanzado o lanzar vuestros propios retos. Los retos los puede coger cualquier jugador del ranking, da igual que seáis el primero o el último, podéis jugar contra cualquiera. Y la gracia, o lo siguiente que quería decir, es que si podéis y tenéis un programa como el Baron Replays, que es el que estoy utilizando yo cuando quiero ver alguna partida repetida, podéis pasarme esas replays de vuestras partidas y las veréis comentadas por mí en el canal, como voy a hacer ahora con la partida que jugó hace un tiempo un amigo mío que se apuntó. La grabé porque en la anterior había tenido un pequeño problema, la comenté y vamos a ver ahora qué tal queda. Si queréis, lo dicho, es tan fácil como pasarme la repetición de esa partida, un mail que os dejaré en la descripción y seguramente lo ponga también en la pantalla, que es el mail que gasto en esta cuenta de YouTube. Y sin más desvaríos por mi parte, vámonos directamente a la partida. Bien, pues ya estamos aquí en partida, 20 segundos tarde, pero por lo menos no nos hemos perdido nada. Como veis, Queen en el lado azul, Ziggs en el lado rojo, cada uno ha empezado con sus ítems. Doble Doran, 4 pociones y el elixir de vida para Queen. Queen, el cáliz y un Doran, un anillo de Doran. Y no sé si 2 o 3 pociones para Ziggs y vamos a ver cómo empieza. Queen está esperándose en la sierva, siendo la típica del campeo. Ziggs no se la va a jugar, tira una bomba por si acaso. Se está oliendo que se va a acercar, recordar las reglas de este mapa. Le gana el que primero consiga uno de los 3 objetivos, o torre, o una kill, o llegar a 100 minions. Me gustaría tenerlo un poquito más remarcado en tema. Bueno, ya veremos si consigo hacerlo de alguna manera, poniendo un overlay o algo para que veáis más el tema del farm. Y vamos a continuar. De momento, pequeño poco por parte de Queen, de Devil 21, que recordar, que es el top 22, si no me equivoco, del ranking de 1 vs 1 de la LVP. Contra, pues en este caso, Kalonar, que está empezando, lo voy a empezar hoy. Y vamos a ver qué tal les sale. De momento, 2-0 para Queen. No, 2-1. En cuanto a minions, la partida no suele ser muy... Estas partidas no suelen ser muy agresivas al principio, hasta que uno de los dos cree que tiene la opción de matar al otro. Que entonces es cuando empieza a decidirse todo. Vamos a ver qué tal se le da a Kalonar farmear bajo torre. Que es bastante complicado con un Thick's Queen, mientras tanto, que sigue a su... ¿Cómo se dice esto? A su rollo, que es el tema de farmear los 100 minions. Esto da aquí de jugar. Bueno, de momento parece que ha alcanzado... Se vuelven a poner igual, están 7-7. Ese minion que se acaba llevando la torre, importantísimo para Kalonar, que... Porque Queen de momento lleva 8. No se puede permitir fallar casi ningún minion... Bueno, no se pueden permitir fallar minions, porque... Recordar que es llegar a 100, así que está complicado. Ahora sí que se ha puesto un Thick's por encima, un minion por encima. Aún así, Queen todavía tiene la opción, digamos, de lanzarse en un Olin, quizá cuando llegue a nivel 6. De hecho, ya es nivel 4, Queen. No lo tengo muy claro porque ha subido antes a nivel 4, pero bueno. Thick's que falla, falla esa bomba, falla del minion. Esa bomba no le ha dado al minion, tendría que haber acabado con él. Y vamos a continuar, 10-11 en el marcador, 0-0 en guilds. Ninguna torre de momento no ha habido, ni siquiera un pequeño intercambio. Intenta pokear un poco Thick's desde lejos. Pero su pokeo es un tanto más difícil que el de Queen, ya que el suyo va directo. Y Thick's tiene que contar con los rebotes y con la velocidad de la bomba. Sigue el tema del farmeo. Queen, uno por encima de momento. Bueno, otra línea de minions. Y a ver qué tal, qué es lo que pasa en esta partida. A punto de cumplirse el minuto 3 de momento. Sigue el tema del farmeo. Thick's que tiene una pequeña complicación en este punto. Ya va 3 por debajo. Queen que está pusheando. Intentando meterlo bajo torre para que pierda el máximo número de minions de momento. Parece que aguanta bien ese minion que lo acaba perdiendo. Ese también. Madre mide, 19-17. Poquito de ventaja para Queen. Aún así están los dos full de vida. Quizá podrían intentar ponerse un poquito más agresivo. Bueno, de hecho ahí va Queen a lanzarse cederante. Le mete con la pasiva, le mete con todo. Cuando viene de girarse, le sigue dándole, le mete el cegar. Pero está bastante tocado ese Thick's. Y madre mía, Queen en un momento como lo ha puesto. Se va a girar Thick's, va a recoger la cura. Y ojo porque continúa la partida, continúan los intercambios. Queen que no se corta un pelo a la hora de pokear a su rival. Todavía tiene muchísimo maná. Son nivel 6 los dos, ambos tienen su ulti. Recordad que la de Queen es más para lanzarse. La de Thick's es más para acabar con un rival que está lejos. La bomba que acaba de saltar al minion. Tremendo. Y continuamos con la partida. Esta vez sí que lo ha acertado. Queen que está enganchando zonear a Thick's para que pierda el máximo farm de posibilidad. Son 5 minions que le saco porque se lanza encima, le acaba pegando. Tiene un C4 para salir. El cegar también no le influye mucho a Thick's, salvo porque le quita vida. Recordad que Queen todavía tiene el elixir. Todavía puede utilizar esa poción extra para darse un poco más de vida, un poco más de daño. Intentar alguna jugada un tanto alocada encima de Thick's, aunque no lo necesita. Le va ganando ahora mismo por 11 minions. 32, 23. No está haciendo nada mal. De hecho, con este chaval sí que se nota porque es el número 22 del ranking. Ha elegido un muy buen personaje. El canal de hecho está pagando su falta de experiencia en este tipo de partidas, en este tipo de mapas. Y Queen que sigue apretando. Es bastante, bueno, bastante fácil y no. Tiene su complicación. Pero simplemente con que esquive las Qs, con que esquive las bombas, tiene la mitad de la faena hecha. Queen ya no tiene que preocuparse por el daño que puede venir de un Thick's. 35, 28 ahora mismo en el marcador. Rujito para se lanza la luz y va a meter incluso debajo de torre, no se consigue matar. Le tira un C4 para salir. Y Queen que acaba de gastar su ulti, pero Thick's está muy, muy tocado. A ver cómo continúa. Llegan los minions. Es un 38, 31. Son 7 minions. Thick que reducen distancias como puede. Joprofito debajo de torre. Siguen pegando. Se tiene el prender. Pero también primera sangre para Queen. Y es victoria. Para el jugador del equipo azul. Victoria para Devil21 en este caso. No pudo ser esta vez. Bastante, bastante all in. La partida acabada sin resultar y saldrá de la misma. Bueno, perfecto. Vamos a salir nosotros también. Y habéis visto que estas partidas han sido bastante tranquilas hasta el minuto 5. En un momento se ha solucionado todo. Espero que os guste la miniserie y la sección. No sé muy bien qué voy a hacer con esto todavía. Y nos veremos en el próximo. No sé muy bien qué voy a hacer con esto. No sé muy bien qué voy a hacer con esto.